No te lleve de la gente que vive diciendo que yo no te quiero No te lleve de la gente que vive diciendo que yo no te amo No ven tan felices si quieren hacer los años No te lleve de la gente vamos a amarte y todos olvidarnos No ven tan felices si quieren hacer los años No te lleve de la gente vamos a amarte y todos olvidarnos Tu boca de miel quisiera besar Y todo está en peso, quisiera mirar No te lleves de la gente, eso no conviene El mundo tristiza, pero no mantiene No te lleves de la gente, eso no conviene El mundo tristiza, pero no mantiene El mundo tristiza, pero no mantiene Eso no conviene El mundo tristiza, pero no mantiene No te lleves de la gente, eso no conviene El mundo tristiza, pero no mantiene No te lleves de la gente, eso no conviene El mundo tristiza, pero no mantiene No te lleves de la gente, eso no conviene El mundo tristiza, pero no mantiene No te lleve la gente, eso no conviene, el mundo critica, pero no mantiene, no te lleve la gente, eso no conviene, el mundo critica. ¡Súper tarde, máximo poder musical de la tarde!